Este juego se llama Voyager, vale muy barato, y la idea es que es un juego para jugar post, alguna tarea estresante, algún juego estresante, algún juego feo, agarras este juego después y te relajas. Es jugar una galaxia me parece. ¿No? Irle cambiando las direcciones. ¿Tenía un sol y dos estrellas y ya está? ¿O ya perdí? Estoy en 2021. Tiramos una estrella cósmica a que dé vuelta toda la galaxia. La verdad, date toda la vuelta. ¿Esto me relaja? ¿Esto alguien lo relaja? Estamos haciendo... Ponele. No, Guerrero cumpleaños. Estamos haciendo quilombo cósmico. Yo creo que hay algo que no estoy entendiendo del juego. O sea, tengo que hacer tres líneas de rotación alrededor de este sol. ¿Esto me está educando, supuestamente? Acá hice tres líneas. Y me lo corta. ¿Es un juego de hacer mandalas, vos decís? La música está buena. La música está buena. ¿Cómo le pongo a mi sistema solar? Para hacer macanas, no mandalas. Ay, dame la tercera... La tercera... La tercera alineación no me vas a dar. No. ¿Qué? ¿Esta es la primera vez que lo hice bien? ¿Vamos a colapsar los mundos ahora? Juan Carlos Sistema Solar. Me gusta Juan Carlos Sistema Solar. Ahora sí está más atómica la... Pero... Ahora me quedo más galaxia, más copada. ¡Sí! 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 Gracias.